Limpia, brilla y da esplendor ¿Sabías que en Itius Angon nació el Puloil? ¿Pero de qué se trataba este producto? A fines del siglo XIX, desde Villa y Doaondo hasta la cordillera, todas las casas se limpiaban con el famoso Puloil. Con su pegadizo eslogan, Limpia, brilla y da esplendor, fue el producto líder para el hogar. Lo vestía un inconfundible empaque color amarillo y el dibujo de una mujer en su logo polémico para los tiempos que corren. Un dato curioso, a mediados de la década del 50, la marca invitaba a los consumidores a mudarse a Villa Vitacal, en la zona de Doaondo. Mediante un estudio del aire anunciaban, cuenta la historia de Villa Vitacal de lo puro y limpio que su aire es. Vivir en ese lugar despoblado es lo mejor para la salud, mucho mejor que el de la bulliciosa capital. Ayer, hoy y siempre, ¡qué lindo si tu saldó!